Todas las divisiones menores y los equipos femeninos de los Guerreros del Sur sirvieron como preámbulo para la presentación del primer equipo del Municipal de Pérez Celedón. Con esto el equipo quedó listo para enfrentar el primer partido del campeonato este domingo contra el Santos de Guapiles. Comenzar de visitante es un tema que toma con mucha tranquilidad el entrenador de los Guerreros del Sur. Pero, como te digo, la verdad se va a ver en la cancha. En cuanto al plantel, el técnico se siente satisfecho con las llegadas que se dieron para esta campaña. Son refuerzos que viene a aportar, no solo tiene una gran calidad futbolística, sino también una gran calidad humana. Es algo que a mí me interesa, armar buenos grupos de gente que tire para adelante, que realmente apoya a compañeros. Los Guerreros del Sur viajan este sábado a Guapiles.